Estuve unos días en Panamá, pero vengo bien y ahora me estoy poniendo mejor en cada entrenamiento y yo creo que cada día que pasa me estoy sintiendo muy bien y esperemos estar a tono para el día que nos toquen. Bueno, creo que tengo que esperar unos papeles, creo que tengo la cita del 22, entonces lo más probable es que no estén las dos primeras fechas, entonces toca esperar y de aquí a ahí a seguir trabajando para cuando llegue el debut.